Bueno, tenemos más información que tiene que ver con un allanamiento que fue este fin de semana y que destapa una olla que se venía acumulando hace bastante y que tenía mucho contenido en su interior. Estamos hablando de la firma Lácteos Pozo del Molle, que hace un año y medio empezó una convocatoria de creadores, empezó el proceso de quiebra en Buenos Aires, llamativamente en Quilmes, en Buenos Aires, por lo cual todas aquellas personas damnificadas deben dirigirse allá para intentar cobrar algo de lo que se les debe. Y nosotros hemos ingresado al Banco Central de la República Argentina y constatado que esta empresa emitió 2.447 cheques sin fondo por un monto de más de 14 millones de pesos. Esto lo puede chequear cualquier persona que publique el Lácteos Pozo del Molle y que busque su quid en el Banco Central de la República Argentina. Estas son las imágenes de los allanamientos que tuvimos este fin de semana. Realmente impresionante la cifra y hemos hoy ido a buscar, es difícil cuando es una investigación federal, una investigación cuando viene desde afuera, la justicia federal por allí es muy reticente de dar información cuando se está en el ámbito de la investigación. Lo cierto es que esta firma también tiene denuncias e imputaciones de sus socios en la justicia provincial. En la justicia provincial hay dos causas. Por un lado la causa de un camionero, de una empresa de transporte que ha sido damnificada con cheques sin fondo, la misma modalidad de la que han tenido bastantes damnificados. Y por otra parte una causa que ya tiene imputados, que tiene que ver con un contrato que no se cumplió. Una empresa de leche que entregaba leche al acto esposo del Molle y el acto esposo del Molle devolvía a cambio una determinada cantidad de kilos de leche en polvo. Era un proceso, un contrato, esa leche en polvo nunca regresó y por eso también el incumplimiento de este contrato terminó en la justicia provincial. Se suman damnificados, se suman justamente ante la noticia de estos hechos, de estos avances en las investigaciones, van apareciendo nuevos casos y esto no termina aquí, puede tener más implicados, más imputados. Veremos qué va diciendo la justicia. Lo cierto es que esta causa tiene la quiebra un año y medio, otra de las causas tiene 14 meses y otra de las causas 12 meses. Es decir, ya hay un tiempo bastante largo que ha transcurrido en la justicia. En una de ellas ya tenemos imputaciones y en la otra todavía no. ¿Hay alguien preso? No, no hay nadie preso. El delito de estafa, hay que decirlo, es un delito descarcelable que arranca del mes de prisión, pero va hasta los 6 años. Y además se podrían investigar otras figuras delictivas, por ejemplo una asociación ilícita, porque de los nombres que tenemos imputados en una de las causas hay 3 personas, Pablo Matoni es una de ellas, y padre e hijo Irastorza, empresarios todos villamarienses, que están justamente implicados. Y si en caso de ser una asociación ilícita, allí sí estaríamos hablando de otra escala penal y probablemente de una pena de prisión. Pero esto lo deberá determinar la justicia. Lo que nosotros hicimos también, además de recorrer fiscalía, en algunas nos dieron algunas informaciones, en otras no nos pudieron atender por el momento, lo cierto es que hemos ido a buscar al abogado que ha patrocinado a varios de los denunciantes, puntualmente a los dos denunciantes en la justicia provincial que tiene ya imputaciones en uno de los casos. El abogado es Antonio Alarcos y nos va a dar un detalle, un panorama más claro de qué es lo que ellos han denunciado y qué es lo que Lácteo Esposo del Molle aparentemente hacía. Justamente esta semana tengo varias reuniones con distintos damnificados, cooperativas, grupos de personas que han sido damnificadas, personas físicas y personas jurídicas que han sido damnificadas con el cierre de esta fábrica. Estamos evaluando, interponiendo las respectivas acciones. ¿Cuánto hace que ha denunciado y cuál es la maniobra que ha denunciado usted? En realidad las maniobras al día de hoy denunciadas son dos. Una que se tramita por ante la Fiscalía del tercer turno, en la cual se trata de una estafa especial, puesto que mis clientes de gran GSRL le entregaban leche fluida, para que a fazón devolviera determinada cantidad en kilos de leche en polvo, Lácteo Esposo del Molle, lo cual obviamente nunca sucedió, nunca le fueron reintegrados, lo que cae bajo la órbita del artículo 173, inciso primero y 11 del mismo artículo, que es el que defraudara a otro en la calidad, sustancia, cantidad, de lo que se le entregara, teniendo la obligación de devolver, y el inciso 11 que habla de lo que se denomina técnicamente como desbaratamiento de derechos acordados, que quiere decir que tiene que ver con aquella persona que entorpece un contrato para no cumplirlo, ex profeso, obviamente. ¿Ellos ya han sido imputados por esta causa? Han sido imputados, tres personas imputadas acá, los dos, Irastorza y Matoni. No descarto que en las próximas horas haya novedades respecto a más imputaciones, concretamente a restantes personas que integrarían de alguna manera a la empresa, sea en el directorio o sea de manera externa. Y en el caso de otro damnificado, el señor Romano, quien tiene transporte de leche, y le han pagado con cheques que a la postre terminan siendo sin fondos, lo cual a todas luces cae bajo la órbita de una estafa. Ha sido llanado en estas últimas horas varios domicilios aquí en Villa María en función de una investigación que se tramita en Buenos Aires. ¿Tiene relación con los hechos que usted ha denunciado o son causas diferentes? En realidad hasta lo que sé tiene relación no por los hechos por mi denunciado, sino que esta denuncia ha aventado también la tramitación de otras causas que se tramitan por ante la justicia federal. La orden habría venido desde Buenos Aires, de una causa que se está tramitando allá, en la justicia federal distinto acá que es a la provincia. ¿Esta empresa ha entrado a convocatoria de acreedores? ¿Está en el trámite de la quiebra? Está en convocatoria de acreedores. Creo que han logrado algún acuerdo con algunos acreedores, pero lo que es totalmente irrisorio y lamentable, por supuesto, es la cantidad si uno entra con el número de quit de la empresa al Banco Central, esto es público y notorio, cualquier persona lo puede hacer, te das con que hay 2.447 cheques sin fondo. Entiendo que por ahí la época no ha sido la mejor en estos últimos años, ni están pasando las industrias lecheras por el mejor momento en la actualidad, pero hay algo raro en alguna empresa que libra cheques sin fondo, 2.447 cheques sin fondo, que llegan casi a los 15 millones de pesos. Es decir, hay 2.447 personas que no van a cobrar, al menos, que tengan un cheque por persona que no van a cobrar su acreencia.